Buenas noticias para los jubilados y pensionados de Argentina. En abril, más de un millón de personas recibirán un aumento en sus haberes gracias a la actualización del salario mínimo vital y móvil. Esto se debe a que, según la ley 27.426 de movilidad jubilatoria, el haber mínimo no puede ser inferior al 82% del salario mínimo vital y móvil, que este mes alcanzará los 80.342 pesos. Por lo tanto, la jubilación mínima subirá a 65.880 pesos en Argentina. Pero eso no es todo, aquellos que cobran haberes mínimos también recibirán un refuerzo de ingresos de 15.000 pesos, correspondiente a la segunda cuota del bono trimestral de 45.000 pesos que se otorgará en marzo, abril y mayo. Así, en abril, el haber mínimo ascenderá a 80.800 pesos. Cuidado. Para quienes tienen ingresos equivalentes a dos haberes mínimos, el monto del refuerzo de ingresos se reduce a 5.000 pesos. Y si percibes una jubilación más alta, no te verás afectado por este aumento ni recibirás dinero adicional. El calendario de pagos comenzó el lunes 3 de abril con las pensiones no contributivas, aunque se interrumpe por Semana Santa. Comparte esta buena noticia con tus familiares y amigos jubilados y que tengas buen día, gracias.